¿Qué voy? ¿Ya te has puesto amigo? ¿Cómo andas? Oh amigo Oscar, ¿qué te has puesto? Has cambiado de boina ahora, mira. Ah, qué lindo, eh. Ahora la quieres juntar, mira. Oscar, 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 ¿estás entretenido comiendo? Oscar, vení, vení amigo, tómate un mate. Toma un mate. Oh, toma un mate. ¿Cómo andas? Anda bien, eh. Mira, mira, ¿cómo andas? Mira, mira, ¿cómo andas? Anda bien, anda bien amigo, eh. Deja de topar, deja de andar topando. Mira, 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 Oscarcito, me ha acordado. Mira, 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 ¿cómo andas? Este anda con falta de, eh. Ahí tenés, ahí tenés mujeres, ¿andás? ¿Algo que te gustan? Oscar, ¿cómo andas amigo? Vine a visitarte como cada día, a ver cómo andas, cómo te tratan aquí. Vamos a tener la idea, la cantidad de seguidores que tenemos en TikTok, eh. Gracias a vos y a tu forma de ser, hermano. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Te quiere la gente, eh. La gente no sabe que vos sos carnero, eh. Vos sos un carnero, ¿verdad? No. Oscar. Vas a pasar para el otro lado, amigo. Estás haciendo un túnel. Aflojá un poquito. Amigo. Vas a pasar para el otro lado, amigo. Pero no tenés hambre, también. Ey. Salís para atrás, ¿eh? A vos te estoy hablando. Pero vení, amigo. Pero qué hombre, bárbaro. Estás por hacer un túnel. ¿Eh? ¿Cómo andás? Mirá cómo quedaste. Pero qué cosa bárbaro, pero qué hueco que les he hecho, hermano, vos. Amigo. ¿Dónde andás? Oscar. Oscar. Vení, amigo. Tengo que contarte algo. Vení. Vení que tengo buenas noticias para vos. Vamos a andar, amigo. Tanto tiempo. Oh, amigo. Cómo me gustaría tener un colchón de lana de esto para mí. Para este mejante frío que hace, hermano. Che, vos decís que viene la televisión a filmarte. Preparate para mañana. Van a venir los de la televisión. Quieren filmarte aquí conmigo. Así que... Aprontate y ponete lindo, ¿eh? Ponete engarrado. Mirá. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Así que os callan, sabés. No. Mac, Mac.